Hola, buenos días muchachos. Estamos aquí reunidos para comenzar este curso. Quiero platicarles sobre este tema que se llama mecánica analítica. La mecánica es un tema grande, es realmente el tema a mi juicio el más importante de la física teórica. Yo creo que es de veras el que ha dado lugar a todas las materias, a todos los temas que se desarrollan actualmente en la física teórica, a todos. La estructura de este tema de mecánica se ha copiado en todos los demás, en todas las demás. No importa que estemos hablando de electromagnetismo, no importa que estemos hablando de relatividad, que estemos hablando de mecánica cuántica. La estructura de los temas es exactamente la misma. Creo que es importante, siempre creo que es importante ubicarse en el contexto del tema que uno está desarrollando. Quiero decirles cómo fue la génesis de la mecánica, de esto que llamamos mecánica y en particular lo que estamos llamando mecánica analítica. Quiero remontarme a unos, no sé, 25 mil años, hace 25 mil años. Si ustedes se pudieran imaginar cómo estaba esto hace 25 mil años, cómo estaba el mundo, la gente que poblaba el mundo hace 25 años, pues se darán cuenta de que, salvo porque estaban llenos de pieles, estaban semi-encuerados, salvo porque lo que motivaba a esas personas eran cuestiones muy básicas, cómo voy a hacerle para comer hoy, cómo voy a hacerme para aguarecerme del frío, de la lluvia o cosas por el estilo. Pero en realidad hay dos cuestiones que creo que son muy importantes. Una de ellas es que morfológicamente, así como la estructura de su cuerpo, de sus facciones, era exactamente la misma que tenemos nosotros ahorita. O sea, si nosotros pudiéramos transportarnos a hace 25 mil años en una de esas máquinas del tiempo que todavía no se han inventado y nos pudiéramos meter ahí en las llanuras, en las sabanas y ver a esas personas de hace 25 mil años, veríamos una cuestión que nos llama mucho la atención, que son igualitos a nosotros, iguales, tal vez más peludos, tal vez un poco más sucios. Desde luego, la vestimenta era muy diferente, las costumbres, las maneras de actuar eran diferentes, pero morfológicamente la persona era igualita a nosotros. Nosotros nos podríamos encontrar allí a alguien que se parece mucho a ti, que se parece mucho a alguno de ustedes, hombres y mujeres. Si nosotros pudiéramos, en esa máquina del tiempo, robarnos un bebé de aquel entonces y traerlo aquí a nuestra época, lo que encontraríamos es que ese bebé se podría desarrollar igual que cualquier otro bebé de nuestra época. Podríamos mandarlo al kinder, podría hacer sus estudios, su primaria, podría ser un tipo brillante, igual que cualquier otro muchacho por acá. O sea, quiero recalcar que desde el punto de vista de la forma externa de los individuos, los individuos, incluso de su estructura intelectual, eran muy parecidos a nosotros. Si nosotros continuamos viendo cómo se desarrolla la humanidad y nos situamos ahora hace unos 2.500 años, nos encontramos otra vez las mismas personas que nosotros, lo mismo. Solo que entonces se vestían con unas sábanas muy grandes, unas túnicas, andaban ya deambulando con alpargatas o con sandalias por las calles. Ya había lenguajes muy bien estructurados, ya se podían comunicar entre ellos. Y hace unos 2.500 años, de pronto, una de esas personas, igualitas a nosotros, de pronto se descubrió algo muy importante. Él descubrió su propio pensamiento. Dio cuenta de que pensaba. Y esa persona no nada más se dio cuenta, sino que empezó a estructurar su propio pensamiento. Empezó a pensar en llevar ideas, desarrollar ideas y llegar a ciertas conclusiones. ¿Qué ideas, qué cosas empezó a pensar esa persona? Pues empezó a pensar, desde luego, en algo que le concernía mucho a aquellos de hace 2.500 años. Empezó a razonar de una manera estructurada. Empezó a pensar, por ejemplo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo fue que llegué yo aquí? ¿Cómo fue que me convertí en lo que estoy, lo que soy ahora? A mí me parece portentoso ese acontecimiento, porque les puedo decir que en ese momento empezó la filosofía. Empezó el hombre, la mujer, a preguntarse esas preguntas básicas que habían pasado desapercibidos para otros tiempo atrás. Ese fue, de veras, un portento, una cuestión fundamental. Uno de los seguidores de esas ideas, no fue el primero, pero fue uno de los que continuaron con esos pensamientos, fue Aristóteles. Ustedes habrán escuchado hablar de él varias veces, de Aristóteles. Aristóteles fue el primero que empezó a estructurar un pensamiento, a escribir sobre ello, y a dejar constancia de sus pensamientos. Él, en particular, empezó a pensar en el mundo en el que vivimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este mundo en el que vivimos? Él empezó a pensar en la idea de un universo. Claro, muy distinta a la que tenemos ahorita, pero al fin y al cabo empezó a pensar en el universo. Empezó a pensar en las cosas que ocurren en el universo. Y empezó entonces a aglutinar un conjunto de pensamientos en una idea básica. Él le llamó física. Escribió un libro que se llamó Física. Y física es de Fisis, naturaleza. O sea que él fue el primero que empezó a pensar en la naturaleza, de manera estructurada. Fíjense qué cosas tan interesantes. Él, por ejemplo, empezó a pensar que todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos hechos básicamente de cuatro elementos. Cuatro. Estamos hechos de agua, de tierra, de aire y de fuego. Esos son los cuatro elementos básicos que hizo, que propuso Aristóteles. Y él creó un quinto elemento que necesitaba para explicarse otros fenómenos. Él dijo que el espacio, este lugar que habitamos todos nosotros, contiene algo más. Contiene algo que llamó él, el éter. El éter es una sustancia, por eso se le llama éter, etéreo. No tiene peso, no tiene nada. Pero ahí está, está. Embebe todos los resquicios del espacio. ¿Y por qué necesitaba el éter, Aristóteles? Pues porque él necesitaba pensar en un medio, algo que estuviese presente en todo el espacio. Y que fuera el asiento de todo lo que ahora llamamos interacciones. Si un cuerpo podía, de alguna manera, interactuar sobre otro, tenía que mediar un éter entre esos dos cuerpos. La idea de un vacío absoluto no podía ser, no les cabía en la cabeza. No podía haber un vacío absoluto. Porque el vacío absoluto implicaba que no hay nada ahí adentro. Nada. Y nada quiere decir que no hay interacciones, que no hay cuerpos, que no hay manera de que un cuerpo y otro cuerpo se puedan ponerse en contacto. Así es que entonces él le llamó éter a eso. Hubo otro personaje importante en esta historia. El otro personaje importante fue Euclides. Fue contemporáneo de Aristóteles. Vivieron más o menos al mismo tiempo. Pero Euclides pensaba en términos un poquito diferentes. Euclides pensó en esto que nosotros llamamos ahora el espacio. Igual que Aristóteles. Pero Euclides lo pensó desde un punto de vista geométrico. Él empezó a pensar que el espacio es el escenario donde todos los acontecimientos ocurren. Y entonces él empezó a pensar que ese espacio debía tener alguna estructura. Por ejemplo, en ese espacio se deben dar puntos, líneas, líneas rectas, líneas curvas. Se pueden dar planos, se pueden dar volúmenes. Nosotros, en este sentido, somos entidades geométricas. Tenemos un volumen, tenemos una estatura, un ancho. Entonces tenemos esas cualidades del espacio. Euclides sintetizó entonces ciertas proposiciones fundamentales que se deben cumplir. ¿Cómo deben relacionarse dos líneas entre sí? Pues pueden ser paralelas. Pueden cruzarse. Se cruzan en un punto. Él pudo proponer cinco, cinco axiomas para su geometría. Son sólo cinco axiomas de la geometría euclidea. Han sido muy, muy importantes porque a partir de esos cinco axiomas se ha desarrollado toda la geometría. Yo quiero pedirle a ustedes, físicos, que se pongan a pensar en esos axiomas de la geometría. Quiero que busquen, busquen ustedes en internet, busquen donde ustedes puedan, cuáles eran esos cinco axiomas. Y que entiendan cómo fue que Euclides empezó a estructurar una geometría. Esto que ahora llamamos la geometría euclidea. Me voy a adelantar un poquito y les voy a platicar algo que no debería yo platicarles. Que tiene que ver con el quinto postulado de Euclides. Me adelanto. Les digo que el quinto postulado habla del paralelismo. Ustedes lo van a investigar. Así es que no, no me preocupa mucho. Decía, por ejemplo, que dos líneas paralelas no se cruzan jamás. Y esto nos parece absolutamente esencial. Pero muchos años después, les estoy hablando a ustedes de por ahí de 1800 y pelos, otro señor, que era Riemann, se puso a pensar en el quinto postulado de Euclides y llegó a la conclusión de que no tenía por qué ocurrir ese quinto postulado. Que muy bien podría ser que dos líneas paralelas sí se cruzasen, pero se cruzasen en el infinito o a grandes distancias. Y así fue como nació después esto que llamamos ahorita la geometría de Riemann, la geometría Riemanniana. Pero no me quiero adelantar, yo no quiero adelantarme a eso. Quiero seguir pensando en aquellas personas que vivieron hace dos mil quinientos años y que fueron los que desarrollaron las primeras ideas sobre la naturaleza, sobre la fisis o física, los primeros físicos que hubo en el mundo. Empezaron entonces a pensar que los fenómenos deben ocurrir en el espacio, en este espacio que es el asiento de todo y debe haber cierta interacción entre esos cuerpos. Allí nació la idea de dimensión. Un espacio tiene dimensiones. En nuestro espacio, esto que llamamos el espacio Euclideo, tiene tres dimensiones. Que es la longitud, la altura y el ancho. O sí, el fondo. Tres dimensiones. Puede haber espacios de más dimensiones. Pero Euclides propuso que ese escenario en donde vivimos todos, en donde todo ocurre, es de tres dimensiones. Propuso también que hay algo más. De hecho, hay dos entidades más en este espacio. Uno es que hay cuerpos. Los cuerpos tienen una cualidad muy importante. Tienen masa. La masa es algo que todos los cuerpos materiales la tienen. Y que es una propiedad que impide que un cuerpo pueda, sin ningún estímulo externo, cambiar de posición. Cuando algo intenta cambiar la posición de un cuerpo masivo, el cuerpo se resiste a ello. Eso se llama la masa. La reticencia que tienen los cuerpos a cambiar su posición. Hay otro elemento más. El otro elemento es el tiempo. ¿Qué es eso del tiempo? Bueno, debo decirles que hasta la fecha, el tiempo es algo que no conocemos. No sabemos qué rayos es el tiempo. Todos nosotros lo experimentamos. Todos nosotros tenemos un reloj. Vemos lo que es un reloj y medimos el tiempo con un reloj. Pero no sabemos qué es el tiempo. Es como un fluido. Es como una dimensión adicional. Se han propuesto varias ideas sobre lo que es el tiempo. Todo mundo lo percibe. Nadie lo entiende. Pero el tiempo es algo que ahí está. Y es el que permite la idea de movimiento. Porque para que haya movimiento, se necesita que un cuerpo con una masa dada se desplace desde un lugar hasta otro lugar. Y esto no ocurre instantáneamente. Ocurre a lo largo del tiempo. Desde un punto a otro. Entonces, esta es la razón de la existencia del tiempo. Es un parámetro que nos permite ubicar. Ubicar posiciones sucesivas de un cuerpo en el espacio. Todos estos elementos fueron los que los tomó mucha gente después para poder estructurar sus propias teorías. Me voy a brincar algunos temas porque yo quiero dejarles a ustedes de tarea que hagan ciertos trabajos. Me gustaría que ustedes investigaran un poquito sobre esto de la geometría euclídea. ¿Qué fue eso de la geometría euclídea? Me gustaría que ustedes investigaran un poquito sobre un personaje que ha aparecido muchas veces. Que es Copérnico. Sobre Ptolomeo. Quiero que se pongan a investigar qué hizo. ¿Qué hizo Copérnico? ¿Qué hizo Ptolomeo en relación con el movimiento de cuerpos? En aquel entonces, cuando hablaban del movimiento de cuerpos, lo más importante es hablar de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. Bueno, no había galaxias. Pero, de hablar de eso. Quiero que ustedes lo investiguen. Pónganse a ver, por ejemplo, métanse a internet y busquen qué es eso de la... ¿Quién fue Ptolomeo? ¿Quién fue Copérnico? ¿Qué hicieron ellos? Se van a encontrar cosas muy interesantes con la historia de estos personajes. Pero, en términos generales, se puede decir que ellos fueron los que empezaron a interesarse por el movimiento de cuerpos. En este caso, cuerpos muy lejanos. Planetas, estrellas. Se empezaron a interesar por ello. Empezaron entonces a utilizar todos estos conceptos de Euclides, de Aristóteles, el tiempo, la idea del tiempo, para poder ellos continuar con su filosofía. Con la filosofía que ellos hacían. Esto ha ido evolucionando, como ustedes saben perfectamente. Ha ido evolucionando. Y podemos decir que ya ahorita tenemos una idea bastante buena de lo que es. Bastante buena en el sentido de que lo podemos comprobar, de que lo podemos checar en experimentos. Sobre cómo está la estructura del espacio, cómo está la estructura del tiempo, cómo se mueven los cuerpos, etc. Yo no quiero seguir mucho más ahorita. Yo quisiera dejar las cosas hasta acá, si ustedes me lo permiten. Quisiera que en una segunda ocasión empezáramos a hablar de gente que ya se empezó a abocar, a ser una estructura teórica de lo que es la mecánica, la ciencia que estudia el movimiento de cuerpos. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Espero que ustedes me hayan entendido. Cualquier pregunta que ustedes tengan, háganla por favor. Estamos tratando de ayudarlos. Estamos tratando de hacer de ustedes unos buenos físicos. Estamos necesitando físicos. Nos vemos entonces muchachos. Hasta luego.